Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto francés Pierre Gasly porque Pierre Gasly va a continuar siendo competidor del equipo Alfa Tauri para el año 2021 en la Fórmula 1 y bueno, se acaban así los rumores acerca del futuro del automovilista galo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de algunas actuaciones como fue conseguir su primer triunfo en el conjunto italiano con sede principal domiciliada en Fenza más de una década después, el automovilista francés Pierre Gasly se ganó un puesto en la parrilla para la temporada siguiente junto a la escudería Alfa Tauri poniendo fin de esa manera a los rumores que lo vinculaban de nuevo al asiento en el equipo Red Bull de Alex Salbon bueno, una vez que se confirmó la noticia acerca de su renovación el piloto galo mostró su satisfacción por poder continuar en el gran circo junto al conjunto con cuartel central domiciliado en Fenza un año más y esto fue lo que dijo estoy muy feliz de continuar con Alfa Tauri una temporada más este año va muy bien y estamos en camino de tener nuestra temporada más exitosa en la historia del equipo tenemos una relación muy fuerte, bueno y además el mismísimo corredor francés espera dar el próximo paso para el equipo Alfa Tauri ganar mi primera carrera en Monza fue un momento muy especial para mí, fue muy dulce lograr la segunda victoria a la historia del equipo victoria, sí, victoria a la historia del equipo daré lo máximo para llevar al equipo adelante, espero con ansias el desafío el próximo año quiero seguir rindiendo tanto como pueda para lograr aún más éxito en el futuro por su parte, el máximo responsable del conjunto de Fenza, Franz Toss, también quiso hablar acerca de la renovación de Gasly estoy encantado de que se quede con nosotros en 2021 ha sido parte del grupo de pilotos de Red Bull durante muchos años y espero que permanezca la familia mucha temporada desde que regresó al equipo el año pasado mostró un desempeño muy bueno logrando podios y una victoria en el Gran Premio Italia este año y por otra parte el piloto, bueno el máximo representante de Alfa Tauri también habló acerca de la importancia del piloto galo para el mismísimo conjunto de Fenza Pierre ha demostrado ser muy competitivo gracias a su gran habilidad para las carreras extrayendo el máximo potencial del coche en cada carrera y dando valiosos comentarios a los ingenieros es muy fuerte mentalmente y siempre está motivado cuando se marca un objetivo cuando se marca un objetivo lo da todo para conseguirlo espero tener una exitosa temporada en 2021 y con esto me despido, adiós, comifuera, chao